El día de hoy fueron depositadas ya constante y sonante en las cuentas de las gobernaciones y alcaldías 200 mil millones de bolívares como inversión para cubrir los gastos y las deudas pendientes. Y en esta reunión he aprobado dos tramos de inversiones. El primero, producto de los recursos extraordinarios que han ingresado por recaudación de impuestos que tienen que ir directo a las regiones. Y se trata de 200 mil millones extraordinarios que de manera inmediata voy a aprobar y van a las alcaldías y gobernaciones para la inversión y el pago de deudas pendientes. Pero además, como producto de la evaluación que se ha hecho en el Consejo Federal del Gobierno de recursos adicionales, producto de la aceleración que queremos para este segundo semestre, les estoy aprobando recursos adicionales como crédito extraordinario por el orden de los 121 mil millones de bolívares. Esto suma, atención Venezuela, esto suma la cifra de 521 mil millones de bolívares para gobernaciones y alcaldías.